... Ayer se registraron una serie de operativos en San Francisco de Macorís. Máximo Peralta se encuentra ahí y le agradezco mucho siempre que nos ponía al tanto de lo que pasa porque habló con la fiscal titular. Son unos operativos que nos recuerdan otros que se realizaron recientemente. Vamos a ver lo que dijo la procuradora fiscal de San Francisco de Macorís cuando le preguntaron sobre los allanamientos y los operativos que eran óptimos para entonces que se estaban realizando en la zona de San Francisco y otras comunidades. Bien, pues como ustedes saben, en este fin de semana la procuradora fiscal de Duarte ha estado realizando varias diligencias investigativas entre estos allanamientos referente a una red que se dedica a falsificar documentación para estafar el Estado norteamericano a través de ayudas económicas. En ese sentido, aún continuamos desarrollando. Algunas de estas personas han sido sometidas a la acción de la justicia otras hemos encontrado evidencias, además de que los hemos entrevistado y nos han referido algunas informaciones que son relevantes para el caso. Es un caso que apenas inicia, que obviamente se trata de crimen transnacional y que entonces se continuará las investigaciones, no solamente en República Dominicana sino en los lugares afectados y los estados afectados por esta falsificación. Recuerden que hay detalles de investigación que corresponden al desarrollo de la investigación así, volvemos a referir que este es un caso que apenas inicia. ¿Qué tipo de pruebas? Todas las personas que han sido detenidas e investigadas tienen una correlación con esta red internacional que se dedica a este tipo de activos. ¿Llago qué tipo penal entonces, magistrada, podría ser usado? Son varios los tipos penales, entre estos tenemos el lavado de activos, hablamos de ya documentos a nivel internacionales, Estados Unidos, supuestamente. Son varias las evidencias que en su momento, tanto en la medida de coerción como en el desarrollo de la investigación, le estaremos presentando. ¿Maitrada, faltaría una persona en este caso? Claro que sí, estamos refiriendo nueve veces apenas en el inicio de esta investigación. ¿En el momento cuánto hay detenido, magistrada? Tenemos unas diez personas detenidas en este momento y en el desarrollo de la investigación. ¿Maitrada, qué es cierto que andan organismos internacionales aquí en San Francisco de Macorín en este caso? Volvemos a referir, se trata de un caso que apenas inicia, que tiene una vinculación de crimen transnacional. Entonces, todos los estados vinculados estarán dando seguimiento a la investigación. Bueno, llegaron hasta ellos. La gente con la tecnología piensa que puede usar el tigraje y que no se va a saber que puedan llegar hasta ellos. Hay diferentes tipos de crímenes y delitos que se cometen desde a la distancia. Entonces, en San Francisco de Macorín, según la fiscal, hay una serie de personas que se pasaron de vivo y que dijeron, bueno, vamos a pedir ayudas a los servicios sociales estadounidenses, falsificaron documentación, tenían centro para eso, hicieron operativo. Ustedes saben que San Francisco es un pueblo con mucha tradición de presencia de personas que viven o residen en Estados Unidos, porque se dice que hubo incluso una política dirigida a que jóvenes de San Francisco, cuando en aquellos años, esas son de las primeras generaciones que llegaron a Estados Unidos, estaban demasiado rebeldes y luchadores, y hubo una política prácticamente de estimular esa migración. Y ha confrontado algunos problemas y ahora está este tema, que ese ente que va a enfrentar delitos como lavado de activos, que es de los más duros delitos que usted puede tener, 20 años de prisión puede tener. Una gente que tenga un cargo de lavado de activos. A mí me recuerda este, que es un proceso que está en marcha, a la estafa de los abuelos. Y miren que las consecuencias de la estafa de los abuelos es clara. Yo quiero poner una imagen, le he compartido. Hay dos sujetos que aceptaron incluso ser entregados a Estados Unidos, recientemente entregaban a uno de ellos, a enfrentar a la justicia estadounidense. Desde un centro de llamada operaban y engañaban a personas mayores en Estados Unidos para que les mandaran dinero, para buscar dinero. Hay 16, 16 acusados. La acusación dice que esta gente participó en una estafa que venía de mucho tiempo para abuelos o familias que necesitaban libertad de la confianza contra personas mayores en Estados Unidos. 16 personas acusadas formalmente. Hay millones de dólares, hay una cantidad importante. El Departamento de Justicia en Estados Unidos dio incluso una declaración sobre este caso. Dice, 11 hombres de República Dominicana están acusados en una acusación formal de 19 cargos de conspiración para cometer fraude postal y electrónico. Fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de activos. Los acusados. Juan Rafael Parra Arias, Jofre, 41 años. Nefli Vladimir Parra Arias, Queco, 39 años. Nelson Rafael González Acevedo, Nelson. Rafael Ambioris Rodríguez Guzmán, Miguel Ángel Fortuna Solano, Botija, 41 años. Félix Samuel Reynoso Ventura, Fili. Carlos Javier Esteves, 45 años. Luis Júnior Rodríguez Serrano, 27 años. Miguel Ángel Vázquez, 24 años. Giovanni Antonio Rosario García, 45 años. Y José Ismael Dilon Rodríguez, de 34 años. Según la acusación, los acusados participaban en una estafa que tenía ya muchísimo tiempo y lo hacían desde un centro de llamadas en Santo Domingo. Otros cinco también le pusieron otros cargos. El hijo Ceto, que es de 21 años. Iván Alexander, 32 años. Johnny Cepeda, 27 años. Ramón Hurtado, 43 años. Yulay Cerrojo, 21 años. Estos viven en Estados Unidos. La acusación es grave y se ha pedido para ellos que sean, pidieron, por lo menos en casos de dos, la extradición de un trabajo que fue hecho en coordinación entre las autoridades dominicanas y las autoridades estadounidenses. Estaba dirigido a personas mayores. Como saben, esto afecta a la gente porque le roban todo, lo convencen de que tienen que entregar todo lo que tienen o que tienen problemas. Lo llevan a una situación de caos. Yo debo decir que conocí a un chico muy joven que trabaja en un centro de llamadas en Santo Domingo y él me dijo, mire doña, yo le quiero decir algo. Yo estaba trabajando en un centro de llamadas, yo estaba trabajando ahí y resulta que ahí se hacían cosas ilegales. Llamaban a personas en Estados Unidos y le metían una gran presión en inglés. Lo obligaban a poner dinero. Tú tenías que decirle de todo. Tú comenzabas bien y tenías escrito lo que tenías que decirle. Era como un centro delictivo. Y me llegó a decir que había como un policía involucrado que vio presencia de drogas. Eso me preocupó mucho. Le dije, ¿y qué hiciste? Me dijo, cuando yo vi eso, yo dije, esto no puede ser. Un chico en el distrito, hablé con otro en Santiago, con la misma situación. O seis jóvenes que van a centros de llamadas y que son llamadas irregulares o que son centros de extorsión desde República Dominicana. Este mensaje es para que la gente entienda y sobre todo los más jóvenes que están especializados en informática, algunos que hablan perfectamente el inglés porque le requieren dominar el inglés, son presas a veces fáciles de estas mafias. Un muchacho de 21 años, no debe ser un muchacho, que piensa que por Internet tiene la audacia de cubrir su rostro. Hoy no hay nada que se pueda hacer que no te encuentren si los estados se proponen encontrarte. Con las señales que deja. Ahora mismo hay un reportaje que es de una, la operación SOE, que es de un tipo que hizo una estafa piramidal en Argentina y vino a vivir, ¿ustedes saben dónde? Cuando andaba corriendo. A República Dominicana. Estaba en Guandolio y se trasladaba de una casa a otra en Guandolio. Y él pensó que no lo iba a encontrar y grababa sus cosas y decía que estaba en qué sé yo dónde. Pero cuando le hacían el estudio, daba República Dominicana. Y fueron directamente, dicen, la fiscal que vi en ese reportaje, veanlo en Netflix, dice, ese señor estaba extrañado de que yo hubiese llegado hasta allá. Sí, pero de Argentina vino y se metió en Guandolio y se cambia de casa y juega al gato y a ratón pensando que no lo van a ver. Entró la policía dominicana con la Interpol de noche. Hay fotografías ahí, es un buen reportaje, véanlo. Y lo localizó. Entonces, esos muchachos jóvenes que se ponen a hacer truco de cámara, que piensan que no los van a agarrar, los agarran. Pero además es un delito. O sea, y es un delito que generalmente, por ejemplo, el crimen organizado lo utiliza y corren riesgo los que participan como peones, porque no dejan de ser peones. A mí me llama la atención, por ejemplo, en México, hubo ocho muchachos que trabajaban en un centro de llamadas, desaparecieron los ocho y lo encontraron muerto a los ocho. Entonces, se lo decimos a los muchachos jóvenes que trabajan en centros así, sepan, pueden trabajar siempre que sea legal. Esa le llaman, ustedes lo buscan y van a encontrar muchos datos. Ustedes escriben en cualquier buscador, estafa de los abuelos. Es más, aparece de una vez, no aparece ninguna, estafa de los abuelos. Está en portada, estamos en portada en el mundo entero. Y ahora salen con esto, que son allanamientos en San Francisco de Macorís, otro tipo de estafa, esta vez al Estado, al Estado, a todo, al pueblo estadounidense, robándole su cuarto. Esa gente, probablemente algunos también tengan que enfrentar la justicia en Estados Unidos. Y a veces piensan, un tigraje, una audacia, que no lo van a encontrar. Porque la idea del delito se pone difusa para algunos jóvenes. ¿Cómo difusa? Porque ellos dicen, yo no estoy robando a mano armada. Esa gente que igual no te va a tomar una pistola y se la va a poner en la cabeza a alguien. Va a salir a la calle, va a tener un delito de sangre asociado a eso. Pero tienen delito y al final, por ejemplo, alguien que engaña a un abuelito, le hace sacar todo su dinero y le deja en la ruina, ese hombre puede terminar mal, puede acabar con su vida. O sea, eso es una realidad. Está haciendo un daño que quizás usted, con el tigraje y que está ganando, no se está dando cuenta o no está valorando el terrible daño que está ocasionando. Y cuando las ideas del delito se vuelven difusas para la gente, entonces llega el tribunal. Se lo aclara un policía o se lo aclara un juez. Es mejor tener ese tipo de conversaciones. Eso lo digo a los padres que tienen chicos jóvenes que a veces toman una computadora y viven en la computadora y pueden ser parte de eso. Ocurre también con todo lo que tiene que ver con pornografía, muchachos que están inventando con la inteligencia artificial, que hacen montajes y demás graves delitos que los países cada vez más están en posición de reprimir y de perseguir. Una pena tener ese liderazgo tan pronto, de la estafa de los abuelos a la estafa de la seguridad social. Pero que sepan que cuando usted va, ellos vienen. Recuerda que decían los viejos, cuando tú vas, yo vengo. Bueno, pues para que sepan, los organismos que investigan, se saben todos los tigrajes. Hay pocos detalles todavía de qué implicaciones tiene el nuevo hallazgo, el nuevo operativo, que como decía la fiscal titular en San Francisco de Macorís, es un proceso que está en marcha. Yo voy a hacer una pausa y cuando regrese tengo una conversación con una periodista. Me pueden mandar un enlace, se lo vamos a compartir a ella, para hablarles un poco de lo que está ocurriendo en Haití. Haití tiene primer ministro, ahora Haití, y tiene una situación difícil. ¿Qué va a pasar en Haití? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo dicen los actores desde Haití? ¿Qué está la situación? Eso lo vamos a conversar tras la pausa. ¡Suscríbete al canal!